Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Dory y Brogy, los legendarios gigantes de Little Garden, tienen un lugar significativo en la vasta narrativa de One Piece, tanto por su habilidad individual como por su alianza con los sombreros de paja. Su historia está directamente entrelazada en la trama de la serie, especialmente durante los eventos en Little Garden y en los acontecimientos actuales. Con su llegada en Egghead, se están formulando diversas teorías y posibilidades, incluso sobre el gran aumento de poder que Usopp podría obtener con estos enormes gigantes. En el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre el gran poder que Usopp podría obtener a través de la ayuda de Dory y Brogy, y lo importante que estos dos gigantes están siendo para los sombreros de paja. Antes de iar al vídeo, no olvides darle like a este vídeo, esto nos ayuda a seguir brindando contenido de calidad a todos los fanáticos de One Piece. Y recuerda, Mugiwara, el viaje es largo, pero juntos llegaremos allí, amigos. La saga de Dory y Brogy comienza en la misteriosa isla de Little Garden, donde los dos guerreros colosales están enfrascados en un duelo eterno durante más de un siglo. A pesar del paso del tiempo y de la deterioración de sus cuerpos, continúan enfrentándose siempre que el volcán de la isla entra en erupción, con sus batallas siempre terminando en empate. Esta lucha perpetua sirve como telón de fondo cautivador para la llegada de los piratas sombrero de paja, que se encuentran involucrados en el conflicto de los gigantes mientras siguen su viaje hacia Arabasta con la princesa Bibi. Inicialmente percibidos como amenazas por Nami y Usopp, Dory y Brogy establecen rápidamente un vínculo inesperado con la tripulación de los sombreros de paja. A pesar de su apariencia intimidante, los gigantes muestran un sentido de honor y hospitalidad, brindando ayuda a sus nuevos amigos y, eventualmente, formando una alianza con los sombreros de paja contra la Baroque Works. Durante su tiempo en Little Garden, Dory y Brogy no solo comparten valiosa sabiduría con los piratas sombrero de paja, sino que también demuestran su fuerza y resistencia inquebrantables en la batalla. Su duelo, que se extiende a lo largo de generaciones, sirve como un símbolo conmovedor de perseverancia y camaradería frente a la adversidad. A medida que los piratas sombrero de paja se preparan para partir del Little Garden, Dory y Brogy los despiden, ofreciendo orientación crucial en su jornada por delante. Sin embargo, su papel en la saga de One Piece no termina ahí. Los gigantes reaparecen en Elbaf, la tierra natal de Shanks, donde se unen a los legendarios piratas pelirrojos en un enfrentamiento contra Eustace Kid. Además, ahora durante el incidente Egghead, Dory y Brogy, una vez más, demuestran su valentía al ayudar a Luffy y participar en una batalla contra los marines. Su intervención inesperada destaca el vínculo duradero entre los gigantes y los piratas sombrero de paja, así como su disposición para enfrentar la injusticia y proteger a sus aliados. La presencia de Dory y Brogy será de gran importancia en la isla Egghead, especialmente considerando el enfrentamiento inminente contra la marina y el gran poder de Sekai Seifu. Con su formidable fuerza y experiencia en combate, los gigantes ofrecen un valioso apoyo a los sombreros de paja, y sus aliados en la lucha contra la opresión y la injusticia representadas por la marina, el almirante Kizaru, la CP0, incluidos miembros como Kaku y Luchi, e incluso contra figuras de alto rango como el Gorusei llamado Saturno. Dory y Brogy, con su determinación inquebrantable y habilidades de combate incomparables, son una adición formidable al arsenal de los sombreros de paja, brindando una ventaja significativa para la batalla inminente. Su presencia no solo aumenta la moral de aquellos que luchan por la libertad y la justicia, sino que también representa un desafío formidable para los adversarios de la tripulación. Con Dory y Brogy a su lado, los sombreros de paja están más preparados que nunca para enfrentar las fuerzas de la marina y sus aliados, defendiendo no solo a sí mismos, sino también los ideales por los que luchan. Además de su imponente presencia física y habilidades de combate, Dory y Brogy también pueden estar trayendo consigo recursos valiosos, incluyendo posibles frutas del diablo que pueden resultar instrumentales para los sombreros de paja durante la batalla en Egghead. Estos recursos adicionales ofrecen nuevas oportunidades estratégicas y ventajas tácticas para la tripulación, permitiéndoles enfrentar a sus adversarios con una gama más amplia de habilidades y poderes. Para un miembro como Usopp, conocido por su astucia y habilidades de ingeniería, la posibilidad de adquirir una fruta del diablo u otros recursos tecnológicos de los gigantes puede representar una oportunidad única para expandir su arsenal y mejorar su eficacia en combate. Con su mente inventiva y determinación inquebrantable, Usopp seguramente hará un uso inteligente de cualquier recurso adicional que pueda estar disponible, convirtiéndolos en armas formidables contra los enemigos de los sombreros de paja. Además, los recursos traídos por Dory y Brogy pueden proporcionar beneficios significativos para toda la tripulación, ayudándolos a prepararse adecuadamente para los desafíos que enfrentan en Egghead. Ya sea en forma de equipo mejorado, provisiones adicionales u otras herramientas útiles, estos recursos adicionales pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota en una batalla tan crucial. La presencia de Dory y Brogy no solo fortalece la línea frontal de los sombreros de paja en términos de poder bruto, sino que también amplía sus posibilidades estratégicas y recursos disponibles, preparándolos para enfrentar los desafíos que les esperan en Egghead con renovada confianza y determinación inquebrantable. La posibilidad de que Usopp adquiera una fruta del diablo extremadamente poderosa es una perspectiva emocionante, no solo para él, sino también para los fanáticos de One Piece, que durante mucho tiempo han especulado sobre el potencial del carismático tirador. Entre las teorías de los fanáticos, una de las más intrigantes es la idea de que Usopp consuma una fruta del diablo que lo transformaría en un gigante. Una transformación que no solo aumentaría drásticamente su fuerza física, sino que también abriría nuevas posibilidades para sus habilidades y estrategias de combate. Imaginar a Usopp obteniendo acceso a una fruta del diablo tan poderosa despierta la imaginación, ya que esto representaría un cambio radical en su papel dentro de los sombreros de paja. Como gigante, Usopp destacaría como una fuerza formidable en el campo de batalla, capaz de rivalizar con los oponentes más grandes y poderosos. Su habilidad de puntería y su inteligencia táctica combinadas con la fuerza de un gigante podrían hacerlo una fuerza imparable. Además, la transformación de Usopp en un gigante también tendría implicaciones significativas para la trama de One Piece, ya que abriría nuevas posibilidades para el desarrollo del personaje y la dinámica de la tripulación. Como gigante, Usopp enfrentaría desafíos únicos y tendría que adaptarse a su nueva forma, explorando todo el potencial de sus nuevas habilidades, mientras mantiene su esencia como el valiente y astuto tirador de los sombreros de paja. La posibilidad de que Usopp adquiera una fruta del diablo que lo transformaría en un gigante no solo aumentaría su fuerza física, sino que también lo elevaría a un nuevo nivel de poder e importancia dentro de la tripulación de los sombreros de paja. Se especula que esta fruta podría ser una de las que llevan consigo los poderes de una divinidad gigante, otorgando a Usopp habilidades extraordinarias y un estatus legendario entre sus compañeros. Con una fruta tan excepcional en su arsenal, Usopp se convertiría en una fuerza a tener en cuenta, capaz de enfrentar los desafíos más imponentes y superar a los formidables oponentes con facilidad. Su transformación en un gigante dotado de los poderes de una divinidad gigante no solo reforzaría su posición como uno de los miembros más valiosos de los sombreros de paja, sino que también abriría nuevas posibilidades para el desarrollo de su historia y personaje. Además de su aumento de fuerza física, Usopp podría adquirir habilidades únicas asociadas con su nueva forma gigante, como la capacidad de controlar elementos naturales o invocar poderes divinos en sus ataques. Esta combinación de poderes extraordinarios y habilidades excepcionales lo convertiría en una presencia dominante en cualquier batalla, capaz de inspirar a sus compañeros y derrotar a sus enemigos con determinación y coraje inquebrantables. Sin embargo, con gran poder viene una gran responsabilidad, y Usopp ciertamente enfrentaría desafíos y dilemas morales al lidiar con los poderes de una divinidad gigante. Su viaje como un gigante de los sombreros de paja estaría marcado por momentos de triunfo y prueba, mientras busca equilibrar su deseo de proteger a sus amigos con el peso de su nueva responsabilidad y los desafíos impuestos por el mundo que lo rodea. Además, esta transformación elevaría el papel de Usopp dentro de la tripulación, no solo como un tirador hábil, sino también como un líder y protector, capaz de liderar a sus compañeros en la batalla y superar desafíos aparentemente insuperables. La inclusión de Usopp como un gigante con poderes divinos también expandiría el mundo de One Piece, introduciendo elementos mitológicos y místicos que enriquecerían aún más el universo de One Piece. Por lo tanto, aunque la especulación sobre el destino de Usopp y la posibilidad de adquirir una fruta del diablo poderosa sigue siendo solo una teoría sólida, es innegable que esta idea ofrece un potencial emocionante para el futuro de Usopp y los sombreros de paja. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!